En primeranza la persona pierde ejes de racionalidad cuando la persona empieza a buscar a la otra persona, inclusive la necesita ver después de haberla visto a media hora. Y ahora con los celulares, bueno, mientras está caminando, o está en el auto, o la le dice a ella o a él, ¿qué es lo que haces? Pues se han visto hace media hora y se siguen preguntando. Estoy subiendo las gradas, estoy ya poniendo mi ropa de dormir, estoy por dormir y ahora ¿qué haces? Voy a prender el televisor. Eso ya implica una necesidad de cercanía que en el fondo está regulada por ese principio, por dos factores llamados en el orden emocionales. Y se va produciendo un eje alto de dependencia. Y aquí es donde en este momento creo que es fundamental hacer las aclaraciones más allá de lo que se dice en las propias diapositivas. No debemos confundir la adicción llamada hacia el amor, entendiendo como una estructura adaptativa de relación de equilibrio, de integralidad, que forma parte de algo positivo para alcanzar altos niveles de felicidad en esa sinergia de relación de pareja. No debemos confundir con otro tipo de factores que en el orden patológico conforman, por ejemplo, una tendencia hacia la ansiedad generalizada, antes llamada neurosis, un componente en el orden obsesivo. Cuando una persona entra en una patología llamada obsesión hacia el amor o amores obsesivos o amores altamente tóxicos, son personas que generalmente se hacen un cuadro de focalización con una persona y empiezan a crear una dependencia, una focalización con esa persona y empiezan a generar la vida totalmente insufruida. Es decir, esa obsesión va a producir esa focalización y en una relación de pareja puede ser que esté relacionada inclusive con factores paranoides, de celos, de inseguridad, una temática de control, una temática de seguimiento, etc. Esas parejas que producen altos niveles de problemática y donde tóxicamente se van asfixiando uno con el otro o uno sobre el otro. Esa es una patología ligada más a un trastorno de ansiedad de carácter obsesivo o una personalidad obsesiva con ejes, carácter paranoide, donde la persona va focalizando ese control, ese seguimiento, esa focalización y se va concentrando en una persona o secuencialmente en otras. En la adicción al amor, la persona necesariamente que está bajo principios y características de ansiedad o depresión, problemas de baja estima, problemas sexuales, problemas de desprotección, problemas de tendencia a la dependencia afectiva, poco afrontadores y personas inseguras, con baja tolerancia a la prostración, aisladas, sin plataformas sociales, de pocas amistades, de baja interacción familiar, educación con sobreprotección, educación con contingencias indiscriminadas, educación permisible, ausencia de figuras de autoridad, en realidad son personas que se hacen adictas, pero no al amor. La adicción al amor no tiene otra cosa que en la explicación siguiente. La persona se hace adicta al proceso del enamoramiento, a las emociones que conllevan esa primera etapa del enamoramiento. Por lo tanto, esa persona adicta al amor, al proceso del enamoramiento, se puede convertir en una persona persistente, acosadora, buscadora de relaciones. Puede tener una, dos o tres relaciones. Termina con una y comienza con la otra. Más bien, cuando empieza a saturarse de un tipo de relación a partir de las emociones, o del ámbito relacional, empieza a buscar otra. Va a tender más bien a buscar parejas que le den esa primera etapa de emocionalidad como un consumo de sustancias psicoactivas de dolor. Las primeras etapas de relación, de enamoramiento, siempre han sido caracterizadas por el nivel de una activación alta a nivel emocional. Pero la persona adicta va a buscar ese periodo, esa etapa, o generar en la misma persona ese tipo de etapas, distanciándose, buscándola, dejándola, volviéndola a buscar, buscando otra persona. Cuando se empieza a saturar de esta persona, busca otra. Ese es el adicta. No el obsesivo que está focalizado en una sola persona, o la persona que va creando una dependencia afectiva, o una dependencia de tipo ansiógeno, o de tipo depresógeno. Las bases para compensar implican un trastorno emocional, así como en la bebida, los toxicómanos tienen una base depresiva, acá también es lo mismo. En todo caso, eso permite una aclaración. Que la persona se relaciona en un proceso de enamoramiento, y se hace adicta a esa primera etapa de conjunto de emociones, altamente activos, para después buscar otra, otra, y otra persona, o la misma en diferentes fases. ¿Cómo afrontar? Para buscar la compensación y el alivio de su problemática emocional, como una especie de consumo de sustancias psicoactivas. Darse cuenta de lo nocivo de la adicción, y tomar conciencia de la necesidad de ayuda, evidentemente como cualquier tipo de adicción, para tener un proceso de retroalimentación que facilite la superación del problema. Aprender a valorarse a sí mismos, en lugar de anteponer el valor de la otra persona, porque en realidad el adicto a esa etapa de enamoramiento se olvida de sí mismo, y empieza a concentrarse en las otras personas, como lo puede ser un alcohólico. Para mejorar la autoestima y evitar las percepciones de amenaza que implica el entorno, o de soledad en forma autónoma, y concentrarse en uno mismo, y empezar a pensar en lo que necesito. Salga de la dependencia de las relaciones amorosas. Empezar a buscar y planificar otro tipo de actividades para lograr gradualmente un proceso de autodescubrimiento y de autoconocimiento. Interrumpir los circuitos de actividades que promueven el encontrarse en esas etapas de enamoramiento, y tomar conciencia de que esas actividades adictivas pueden hacer mucho daño. Discriminar los comportamientos y actitudes que ponen en riesgo, que promueven la situación de poder acercarse a esa etapa, para saber que en ese momento uno pierde contacto consigo mismo. Planificar actividades diferentes para cumplir y empezar a generar y promover límites saludables. Ejercicios de razonamiento analógico respecto a las circunstancias de esas necesidades para integrar proporcionalmente el pensamiento y emociones de la conducta. Prestar atención a lo que la persona quiere y necesita para ocuparse mejor de sí mismo. Evitar constantemente lo que siente por las otras personas y los momentos entre la ansiedad y la depresión, para combinar los pensamientos irracionales de las amenazas externas y hacer que la persona permita un equilibrio relacional. Poner a los miembros de la familia en acción para crear una plataforma de soporte y no estar aislada. Esa persona no tiene que estar aislada en ningún momento para situarse en una plataforma de apoyo interpersonal. Aprender a desarrollar sentimientos y emociones autorreguladas en una gradualidad relacional para retroalimentar sensaciones de bienestar. Exposición gradual a las interacciones sociales adecuadas en el problema para desensibilizar los temores. Entrenamiento de role-playing social para consolidar los cambios en los pensamientos mal adaptados produciendo una manera natural de afrontar los problemas interpersonales. Capacitar el desarrollo gradual de afrontamiento desarrollado a probabilidades de logro para generar mayores actividades y articular pensamientos positivos. Inducir acciones gradualmente exponiendo a que la persona pueda tener mejor nivel de afrontamiento y adaptación para demostrar que el sujeto expande su interrelación con situaciones menores de dependencia y generando mayor autonomía. Entrenamiento asertivo para manejar la comunicación, la relación y evitar las dependencias. Desensibilización sistemática para generar mayor autorregulación de las propias emociones y una práctica de mayores espacios de independencia y respeto por las otras personas para ser más responsable de su propia felicidad. ¿Qué? ¿Una persona inmadura? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! No sé qué apuesta... ¿Estás puesto esto ahí? Estoy generando esas fotos para crear el preámbulo a mi colega Luis y que va a presentar un modelo erógeno y todos nos erotizamos sabiendo que esto es lo más lindo y no entrar en la adicción. El manejo y regulación de las emociones son parte inherente al desarrollo humano y permite estabilidad y adaptación con el entorno. El cuidar y enriquecer la autovalía, la independencia, la autorregulación emocional enriquece a la persona y permite una mayor satisfacción sobre todo como un medio para alimentar la construcción del verdadero amor con respeto y ser un núcleo fundamental para que cada uno sea responsable de su propia felicidad. Gracias.